Con el objetivo de frenar y evitar la propagación del COVID-19, el gobierno puso a disposición de la ciudadanía residencias sanitarias. Actualmente existen 138 residencias en el país con 9.242 habitaciones disponibles. Estas residencias son gratuitas y están dirigidas a personas con COVID positivo que no requieren hospitalización y que no pueden realizar una cuarentena de efectiva en su domicilio. También están abiertas para quienes hayan tenido contacto estrecho con algún contagiado y deban hacer cuarentena preventiva a la espera de la confirmación de su examen PCR. Las residencias sanitarias ofrecen alojamiento, alimentación y monitoreo médico regular, todo bajo las medidas de higiene correspondientes. La estadía es por 14 días y se puede extender 7 días más si el paciente continúa presentando síntomas. Para más información puedes ingresar a www.minsal.cl slash residencias guión sanitarias o llamar al 800-72666. Para la región metropolitana, el número exclusivo es más 569-3949-9589 o al mail residenciasrm.redsalud.gov.cl. Sé responsable con tu salud y la de quienes te rodean. La curva la frenamos entre todos.